Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Texas envía indocumentados a la residencia de la vicepresidenta Harris para rechazar la actual política migratoria. Filas hasta de 7 kilómetros en Londres para despedir a la reina Isabel. Además, El Salvador busca comprar su propia deuda externa para evitar el impago. Y en Bolivia continúa el azote de incendios forestales. Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Día. Comenzamos aquí en Washington DC porque dos autobuses llevaron migrantes hasta las inmediaciones del Observatorio Naval, la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Allí precisamente se encuentra Jacopo Luzzi. Jacopo, se trata de otro traslado ordenado por el gobernador de Texas para protestar la política migratoria del presidente Biden. Comencemos por saber cuál es la situación de los migrantes, en dónde se encuentran. Bueno, Diva, los inmigrantes indocumentados fueron llevados ahora a una iglesia cerca del capitolio, en el centro de la ciudad, donde han recibido ropa limpia, comida, hospedaje, mientras los voluntarios de las organizaciones de migrantes están coordinando su permanencia o el traslado a otras ciudades. Aquí en el observatorio se quedaron los migrantes solo una hora esta mañana, pero estamos hablando de un flujo continuo. Esos son solo los últimos. Hablé con los voluntarios que me dijeron 15 autobuses cada semana llegan aquí en Washington y este flujo parece no detenerse. Continúa la batalla política entre algunos gobernadores republicanos y la administración Biden sobre la gestión de la frontera de Estados Unidos, definida por los republicanos como demasiado abierta. De hecho, este jueves, en la madrugada, dos autobuses con más de 70 migrantes provenientes de De Río, Texas, dejaron sus pasajeros frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. El observatorio naval en Washington, D.C., como forma de protesta por parte del gobernador tejano Greg Abbott. El grupo incluye migrantes de Venezuela, Uruguay, Colombia y México. Varios migrantes, según Fox News, dijeron que creen que la frontera está abierta, al contrario de lo que dijo la vicepresidenta Harris el domingo durante una entrevista. No hubo notificación de que estos buses llegarían al observatorio naval, pero los voluntarios dicen estar preparados para atenderlos. Tenemos ya los recursos para responder, lo único es días como hoy que llegan a otras áreas y pues nos toca movilizarnos para darles el apoyo. Este último convoy de autobuses llegó pocas horas después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cumpliera una promesa similar de transportar migrantes indocumentados a estados gobernados por demócratas. Envió dos aviones llenos de migrantes a Martha's Wineyard, una isla de Massachusetts. Entonces, nuestro mensaje es, no somos un estado santuario, no tenemos beneficios ni nada de eso. Hay algunas jurisdicciones santuario y eso sería mejor. Ahora, lo que sería mejor es que Biden haga su maldito trabajo y asegure la frontera. Abbott y DeSantis argumentan que la frontera estadounidense está fuera de control y que las autoridades de D.C. y Nueva York deben asumir las realidades de la crisis fronteriza. Los demócratas, como el gobernador de Illinois, J. Robert Pritzker, dijeron que esta, la acción de Abbott y DeSantis, son solo estratagemas políticos, mientras LULAC, que es la organización hispana de derechos civiles más grande de Estados Unidos, ha dicho que irá directamente a la frontera para evitar que los migrantes aborden allí a los buses. Gracias a Jacopo Lucy desde el Observatorio Naval en Washington, D.C. Este jueves, el presidente Joe Biden anunció un principio de acuerdo laboral en el sector ferroviario que evitaría una huelga posiblemente devastadora antes de las elecciones de mitad de legislatura. Representantes de las empresas ferroviarias y los sindicatos negociaron durante 20 horas en el Departamento de Trabajo y lograron un acuerdo que deberá ser aprobado por los integrantes del sindicato. Continúa el cortejo fúnebre de la reina Isabel II y en La Voz de América seguimos con la cobertura en equipo desde Londres con Celia Mendoza y Carolina Valladares. Celia, se están reportando extensas filas de personas que llegan hasta los 7 kilómetros. Tú estás precisamente en la salida del Westminster Hall. ¿Cuánto tiempo están tardando las personas en lograr el cometido de acercarse al féretro de la reina? Sí, realmente las personas están tratando de estar en esta fila dentro de lo que se puede. En este caso en particular se habla de alrededor de unas 9 a 10 horas. Las autoridades locales han advertido que esto podría incrementar durante las próximas horas, teniendo en cuenta que durante el fin de semana más personas podrían llegar hasta aquí. Es una fila larga pero que hacen con cariño y tranquilidad. Como puedes observar, a esta hora siguen saliendo las personas. Tener la oportunidad de ver por última vez a Isabel II mantiene a miles de personas formadas en una fila interminable en Londres. Llegamos a las 5.45 esta mañana. Las primeras personas ingresaron la tarde del miércoles al icónico Westminster Hall, donde los restos de Isabel II reposarán hasta su funeral el próximo lunes. Este hombre ha madrugado con su madre de 87 años para alcanzar su gran oportunidad. Simplemente vale la pena todo el esfuerzo. Me he tomado el día libre en el trabajo y toda la logística y la comida y el agua, y cómo vamos a llegar allí, ha hecho que todo valga la pena definitivamente. Bajo lluvia y frío han permanecido quienes esperan en una extensa cola a lo largo del río Támesis, para tener unos minutos de respeto a la monarca más longeva del Reino Unido. Llegamos como a las 5.07 de la mañana, ya hace bastante, y ahora ya tengo la pulsera. La muerte de la monarca ha sumido al Reino Unido en un duelo. La reina ha estado allí como nuestro pilar, y creo que todos deberíamos irnos a despedir y hacerle todo su servicio. Y ha coincidido con la estadía de numerosos turistas. Algunos buscan honrarla, pero otros prefieren disfrutar de la metrópolis. Digo, no es que no sea importante, pero sí vamos a descartarlo de la fila, porque está bastante grande. Mientras se espera por la ceremonia del funeral que se llevará a cabo el 19 de septiembre, la Guardia Real custodia el ataúd, que fue envuelto en un estandarte real y rematado con la corona del Estado Imperial, con casi 3.000 diamantes incrustados y un ramo de flores y plantas, incluido el pino de Balmoral Estate, donde Isabel murió el 8 de septiembre a la edad de 96 años. Mientras tanto, aquí, en frente del Westminster Hall, las autoridades hacen los preparativos para que se haga el funeral de Estado este lunes, justo en la Catedral de Westminster, la Abadía de Westminster específicamente. Y esto ha llevado a que se movilice un gran número de personas, no solamente parte del Ejército, pero también de la Policía y unidades especiales. Gracias a Celia Mendoza en vivo en Londres, donde también saludamos a Carolina Valladares. Mientras tanto, la multitud permanece formada en interminables filas. Carolina, los turistas abarrotan las tiendas para obtener algún recuerdo con la imagen de la monarca. Te preguntamos, Carolina, que está en la capital británica, si hay suficiente inventario para esta demanda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Diva. Bueno, pues la situación, por ejemplo, en esta tienda de souvenirs que está en el corazón aquí de Londres, a pocos metros de Baja Jampalas y también del Palacio de Westminster, por ejemplo, se están quedando sin esto. Y no solamente por los turistas, sino porque ahora también, debido al fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, son muchos los que se están acercando para hacerse con cualquier objeto que contenga la espinja de Isabel II, para depositarlos en los monumentos o, más bien, eventos que se han improvisado con flores y también con cualquier artiluco que contenga su espinja. Y uno de los objetos ahora mismo más buscados es precisamente este banderín de la reina, que cuelga no solamente de los monumentos improvisados, sino también de las ventanas, de restaurantes y también bares de la ciudad. Filas para pagar en las cajas registradoras de tiendas de recuerdos de Londres. Visitantes y admiradores de la reina Isabel II deben esperar también para llevarse un souvenir de la monarca fallecida. La mercancía está saliendo como pan caliente de estos establecimientos que casi se quedan sin productos. Propietarios dijeron a la voz de América que siguen vendiendo gracias a lo que les quedó en inventario tras el jubileo de platino de Isabel II. Nos estamos quedando sin productos en estos días porque la gente se está llevando cualquier cosa que tenga el rostro de la reina. Mercancía de todo tipo, pero ¿cuáles son las preferidas de los visitantes? Todo lo que tenga algo de la reina, cartas de póker, cualquier cosa como tazas o framelas, ese tipo de recuerdos. Reinas, bailarinas, bolígrafos, todos se venden en Londres. En una de las tiendas acompañamos a un joven quien junto a su madre, ambos de Ecuador, escogían el mejor recuerdo. Bueno, este póster tiene aquí la cara de la reina conmemorando los 70 años de su reinado y para mí es muy importante porque mi madre cumple en este año 70 y siempre pienso que la vida entera de mi madre representa el reinado de esta gran señora. La madre de Gino apenas llegó procedente de Nueva Jersey. En un día triste, pero al mismo tiempo me siento muy bendecida de poder estar aquí y darle el último adiós a la reina. Por cierto, las tiendas cercanas al Parlamento Británico están cerradas debido al duelo real. Y no solamente son souvenirs, sino también flores, muchas flores las que se depositan en estos altares improvisados. Por ejemplo, esa tienda, muchas veces hemos visto durante el día cómo van acudiendo a entregar más flores y constantemente se quedan sin ahora, por ejemplo, quedan todavía tres ramos. Así que tres personas van a ser afortunadas y se van a hacer con ellos. Gracias a Carolina Valladares y por supuesto a Celia Mendoza, quienes han estado en vivo y en directo desde Londres, Reino Unido. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron este jueves en Uzbekistán, el primer encuentro entre ambos líderes desde el inicio de la invasión a Ucrania. Putin le agradeció a China su posición equilibrada respecto a Ucrania y rechazó lo que calificó como un esfuerzo indignante de Estados Unidos y sus aliados para mantener la supremacía global. Por su parte, el líder chino dijo estar dispuesto a dar un ejemplo de potencia mundial responsable y cumplir un papel de líder para llevar a un mundo que cambia rápidamente por el camino del desarrollo sostenible y positivo. En medio de críticas por la migración, la violencia y la debilidad de sus democracias, Centroamérica conmemora 201 años de su independencia. Donaldo Hernández nos reporta. Esta es la antorcha de la libertad que cada año inicia su recorrido por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La tradición se realiza para conmemorar los 201 años de independencia de la corona española. Ya este año es 201 años de celebrar, de ser libres, soberanos e independientes. En cada país de la región, cada 15 de septiembre, estudiantes de primaria y secundaria se involucran en la celebración del Día de la Independencia. Los centroamericanos se sienten orgullosos de sus fiestas. Un honor para nosotros poder celebrar esta fecha aquí tan bonito, con niños, con personas de la comunidad y simplemente es eso, nos recuerda lo privilegiados que somos de ser un país libre. Inclocarle los valores a nuestros hijos, que son el futuro. Sin embargo, muchos ciudadanos consultados por La Voz de América lamentan que, a más de 200 años de independencia, Centroamérica sigue siendo una de las regiones más pobres del continente. Los retos es tratar de salir adelante, obviamente a nivel económico, a nivel cultural también. Pero también la corrupción, la violencia y la salud de las democracias preocupan a los centroamericanos. Un sentir que comparte el alcalde de San José, la capital de Costa Rica. Tenemos que asumir ese reto de ver cómo hacemos progresar, cómo logramos la prosperidad de nuestras naciones, pero con justicia social. Los centroamericanos no pierden la esperanza de a futuro no solo celebrar su independencia, sino mayor bienestar y desarrollo económico. Donaldo Hernández, Voz de América. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele abrió la oferta de compra anticipada de la deuda externa nacional y ofreció comprar bonos hasta por 360 millones de dólares. Claudia Saldaña nos explica la estrategia financiera. El presidente Nayib Bukele abrió la oferta para recomprar bonos soberanos que vencen en 2023 y 2025. El gobierno asegura que es una estrategia nunca implementada en el país, con un proceso público y voluntario. Aquellos inversores que no quieran venderla por anticipado, pues también pagaremos el nominal a su valor facial, como se le conoce en términos financieros, del bono en el año 2023, a cabalidad con todos los compromisos que hemos adquirido. El gobierno anunció que el Estado dispone de 360 millones para la recompra, aunque los bonos juntos suman 1.600 millones. Algunos analistas advierten que el dinero no es suficiente y que es una maniobra arriesgada. Son a veces estrategias que se pueden utilizar, que no necesariamente significa que van a ser exitosas primero, ni significa que sea lo más sano también para las finanzas, porque en el fondo, en el trasfondo, ya hubo un mensaje para los inversionistas de que hay una dificultad para poder pagar. La Asamblea Legislativa aprobó que el Banco Central de Reserva transfiera al gobierno 275 millones en derechos especiales de giro, que son fondos asignados por el Fondo Monetario Internacional como activos de reserva, y que ahora se cotizan en 360 millones de dólares según el precio del mercado actual. Con estos fondos se planea comprar la deuda. Está debilitando la fortaleza de la liquidez del sistema financiero, porque le va a quitar recursos al Banco Central, que normalmente están respaldando las reservas de liquidez, que son el respaldo de los depósitos del público. Actualmente, la calificación crediticia del país es de las más bajas en América Latina, según la Agencia Calificadora de Riesgos Moody's. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En Colombia no cesa el flujo de migrantes. Yair Díaz nos muestra que numerosos venezolanos llegan hasta Necoclí para trabajar algunos días antes de cruzar el peligroso tapón del Darién en su ruta hacia Estados Unidos. Yo tengo un arte muy lindo que me regaló Dios en las manos, que hace los tatuajes. Joiker Mora es un venezolano que se encuentra varado en las playas de Necoclí, municipio al norte del Golfo de Urabá. Trabaja como tatuador para recolectar lo suficiente para comprar el boleto marítimo que los lleve a Capurganá, paso fronterizo entre Colombia y Panamá, y entrada a la selva del Darién. Yo acá, viendo cómo hago para emigrar. Junto con él se encuentra Juan José, quien tampoco teme internarse en la selva más peligrosa de América Latina. Actualmente se gana la vida recogiendo basura en las playas de Necoclí, con la meta de llegar a Estados Unidos. Este es mi trabajo, reciclo, reciclo, para ajustar el pasaje para poder llegar a los Estados Unidos. Según las autoridades, en los primeros siete meses de este año, más de 70.000 migrantes se han embarcado por la peligrosa selva del Darién en su viaje hacia Norteamérica. La mayoría son venezolanos. En lo corrido de este año y hasta corte 2 de septiembre, han transitado por el Golfo de Urabá de manera segura 70.159 personas en más de 1.200 embarcaciones. Y de ello podemos dar un par de tranquilidad. Cero accidentes, cero naufragios, cero personas desaparecidas en el mar. Cada día llegan entre 200 y 300 migrantes venezolanos. La mayoría trabajan en construcción, reciclaje y otros oficios para luego desafiar los peligros de la selva. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá. En Bolivia, autoridades y organizaciones medioambientales están en alerta por la expansión de incendios forestales. Fabiola Chambi nos cuenta que el fuego amenaza zonas colindantes con Brasil. Aunque las lluvias de las últimas horas han ayudado a apagar focos de calor, aún persisten los incendios forestales en varias regiones de Bolivia. Solo el 2022 la afectación es de más de 850 mil hectáreas, según el Viceministerio de Defensa Civil. Autoridades nacionales informaron que se realizan patrullajes aéreos y que se desplegaron 300 bomberos forestales para mantener la situación bajo control. La Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada Boliviana se van a movilizar de forma permanente por tierra, por aire y en los lugares donde sea necesario por la vía lacustre para evitar que personas con otras intenciones sigan prendiendo juego de forma premeditada en esta región. Sin embargo, legisladores de oposición reclamaron al gobierno del presidente Luis Arce que busca minimizar la afectación de flora y fauna en áreas protegidas. Realmente es importante que todas las autoridades de este país tomen esto en serio y prevengan y no esperen a que el daño mayor ya esté. La región con más incendios registrados es el Departamento de Santa Cruz, frontera con Brasil. La superficie afectada hasta el momento, 200 mil hectáreas afectadas por incendios forestales. Continuamos con 11 municipios que se han declarado en desastre por incendios forestales. Activistas reclaman que los bomberos no cuentan con el apoyo necesario para responder a los desastres y también alertan sobre el deterioro de la calidad del aire. Fabiola Chambi, Busamérica, Bolivia. Roger Federer anunció el jueves que se retira del tenis profesional a los 41 años después de conquistar 20 títulos de Grand Slam. Federer no ha competido desde Wimbledon en julio del 2021 y se ha sometido a una serie de operaciones en la rodilla. En un mensaje difundido en redes sociales, el tenista suizo argumentó que mientras se preparaba para recuperar su nivel de juego, las capacidades y limitaciones de su cuerpo y los mensajes de este habían sido claros. El cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga le contó a José Pernalete antes de su concierto en Miami que le cantará al exilio pero no lamenta estar fuera de la patria. Hernaldo Zúñiga le explicó a La Voz de América cuál será el mensaje de su recital en Miami, hogar de la mayor cantidad de sus paisanos en Estados Unidos. Es que no vengo a cantar al exilio, no vengo a cantar al dolor del exilio. Me hago solidario de ello porque soy un agente sensible y soy una persona consciente y responsable. Pero yo vengo justo a lo contrario, vengo a intentar que aunque sea por una hora y media o dos, lo que dure el concierto, vengo a abrazarlos a todos por igual. El artista tenía más de 18 años sin interpretar su repertorio en Estados Unidos. Reconoce la importancia de que sus letras y melodías lleguen al corazón de su audiencia sin que medie la política. La música no debería estar vinculada a un proyecto político, cualquiera sea su color. Porque no conozco un solo caso en donde no haya habido una abierta manipulación de la buena voluntad, la bondad del artista, la carencia de sofisticación. Sentencia al populismo como un mal político universal que afecta a Nicaragua y a naciones del mundo. Todo eso no es una pulsión casual histórica, eso viene de la injusticia, eso viene de los malos gobiernos. Insistió en que lo que se atraviesa en el continente es el fin de un ciclo, con las puertas abiertas hacia lo mejor. José Pernalete, Voz de América, Miami. 65 mujeres que han padecido o padecen cáncer decidieron participar en el proyecto Una Pincelada por la Vida y prestaron sus cuerpos como lienzos para que fueran decorados con motivos mexicanos, como sombreros, charros y trajes típicos. En América Latina y el Caribe, el 32% de las mujeres son afectadas por esta enfermedad antes de los 50 años. Y de esta manera cerramos por hoy El Mundo al Día. Les acompaño Divalizet Cash. Radio Caracas Radio presentó Voz de América. Radio Caracas Radio.